Marco Asensio ya es jugador del PSG. El club francés ha hecho oficial este jueves el fichaje del exjugador del Real Madrid. El delantero ha firmado por tres temporadas. El delantero español Marco Asensio se ha convertido este jueves en nuevo futbolista del PSG, club con el que queda vinculado hasta junio de 2026 después de haber quedado libre este verano al finalizar su contrato con el Real Madrid. En un comunicado del Paris Saint-Germain anunciaba la llegada de Marco Asensio, el delantero español se ha unido al club parisino por tres temporadas. Así el delantero balear aclara su futuro después de desvincularse del Real Madrid al no renovar su contrato que concluyó el 30 de junio de este año. Asensio elige el PSG como próximo destino para seguir buscando los minutos y la regularidad que no llegó a tener en el conjunto blanco, pese a ser un revulsivo sobresaliente como ya demostró el pasado curso con 12 goles y 8 asistencias en su mejor registro como madridista. Será su primera aventura extranjera tras pasar por el español mayor que Real Madrid en España.